¿Qué es Miguel Ángel Amata? Yo tenía mucha relación con Miguel Ángel Amata porque ya había trabajado con él anteriormente en una película que se llamaba Tensión sexual no resuelta y entonces cuando él escribió este guión pues nada, me llamó para ofrecerme un papel y yo encantada de volver a trabajar con él porque ya había trabajado con él sabía que aparte de que es muy divertido que él los guiones, cómo los escribe la comedia, cómo la trata es genial y encantada de volver a colaborar con él y luego además trabajar con Eduardo Noriega, Michelle Liener Fele Martínez que ya había trabajado con todos ellos con el único que no había trabajado era con Gabino Diego y pues cuando ya sabes que tienes ese elenco maravilloso y que además ya les conoces y que has trabajado con ellos y que hay tan buen feeling, pues mucho mejor Pues sí efectivamente mi personaje aparece poco pero al final es el personaje del que siempre están hablando como que crea un poco de expectativa de pues cómo será esta mujer que ha hecho que este hombre esté tan dolido, tan afectado que tenga esos sentimientos así y que los exponga de esta manera cuando conoce al personaje de Michelle y bueno, luego es un personaje que lo que busca es una segunda oportunidad que al ver a su todavía marido con otra persona le hace darse cuenta de lo que está perdiendo Lo que va a traer más al público creo que es que es una película que es una comedia romántica que creo que todo el mundo se va a sentir identificado con lo que sucede porque al final son momentos de crisis de pareja que todo el mundo los pasa en su vida, en este caso mi personaje pues está como agobiado un poco por la rutina y lo que necesita es desconectar volverse a sentir viva y yo creo que eso a la gente le sucede también vivimos como muy rápido y al final sentimos como que no estamos viviendo nuevas experiencias y por supuesto al darle también ese tono cómico pues aligera muchísimo las cosas la gente se ríe y al final pues disfruta y pasa un buen rato en el cine pues teníamos mucha ilusión por el estreno de la embajada llevamos bastante tiempo trabajando en ello y bueno lo que quería Bambú era dar un paso más un paso más allá ahora mismo se están haciendo series de muchísima calidad yo creo que hubo un tiempo hace como 5 o 6 años que todo estaba como muy parado y ahora de repente pues estamos haciendo cosas muy buenas unas producciones que se parecen casi a cine para televisión y con Bambú ya hemos estrenado el primer capítulo de la embajada ha tenido mucho éxito y hay que seguir trabajando duro para que pues para que siga ese éxito creo que es una serie muy innovadora que al final está tratando un tema que no se ha tratado hasta el momento todo el tema de bueno pues de las embajadas los diplomáticos la corrupción que está tan a la orden del día ahora en los telediarios así que yo creo que es un plus el el ver algo nuevo ¿no? de lo que no estás acostumbrado pues como que al final siempre ha habido hospitales o series más adolescentes o un poco recurrente y de repente esto es algo completamente distinto y además en un paisaje tan estupendo como es Bangkok os mando un besito muy fuerte a todos los espectadores de mi zona TV ¡Muha! 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 ¡Muha!